Estamos con un invitado acá en el piso, un referente de la izquierda en Argentina, un referente político, una persona con muchísima trayectoria. Jorge Altamira, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Tucumán? Bien, el clima está fenómeno. Ya veo que va a empeorar. Parece, parece. Me intuyo por la... mantuviste a la gente en suspenso sobre el sábado y domingo. Jorge, viniste a Tucumán particularmente para dar una charla vinculada con el triunfo Bolsonaro, y las perspectivas que esto genera. ¿Nos podés contar un poco cuál es tu visión sobre esta situación? ¿Cómo nos afecta a la Argentina y la región? Bueno, en primer lugar, la crisis política que se desarrolló en Brasil. Sí. No es exactamente lo que ocurre en la Argentina, pero tiene puntos de contacto. ¿Qué quiero decir? Como consecuencia de la crisis mundial, Brasil ha entrado en una crisis económica fenomenal. Claro. Incremento de la desocupación, caída del producto industrial. Sí. Y el proceso político se vio deteriorado porque los partidos tradicionales y el gobierno brasileño cayeron en una impopularidad extrema. Tenían elecciones en octubre del 2018 y no se veía ninguna salida política de los que tenían el control del poder. Sí. Si eso seguía así, el partido de los trabajadores y antes Lula cuando no se encontraba preso y proscripto electoralmente, podían ganar y ellos no querían que eso ocurriera. Claro. Esta crisis política es parecida a la nuestra en el sentido de que allá hay una desintegración de partidos, una crisis económica, déficit fiscal, deuda exterra elevada, pago de intereses. Estos son los puntos en contacto. Y acá también comienza la desintegración política. Sí. A la que ya recogimos del peronismo, vemos una desintegración del macrismo y una caída en picada de Macri en las encuestas. Claro. Lo que le estaba pasando a Temer, esos son los puntos en contacto. Lo singular de Brasil es la decisión del alto mando militar de imponerle la salida. Algo que viene preparando, digamos que están los planes, en las previsiones, pero que va ejecutando y lo desarrolla a través de Bolsonaro y todo un grupo militar que lo respalda. Vas a tener ahora un gabinete lleno de militares. Ya hay un militar designado para el área de educación con el objetivo de revisar todos los libros que se hablan. Es decir, que el tipo va a ejercer una censura implacable. Entonces los militares arman, interviniendo en la crisis política, una salida con alguien que es un fascista y cuya base de masas, si podemos decirlo así, son la mayor parte de las iglesias evangélicas. Claro. Que nosotros también vemos en Argentina el desarrollo que tienen. Sí, sí, que crecen cada vez más, ¿no? Crecen y entonces le han servido de sustento, plataforma, para pasar de un 15 o 20% de los votos, llamar la atención y un gran operativo comunicacional del ejército que lo propulsa en esa dirección. De modo que cuando el electorado va a las urnas, ya tiene condicionadas las alternativas políticas por fuerzas que son extrañas al electorado. Jorge, en base a lo que vos, Toto, que estás enumerando y que tiene muchos puntos de contacto con Argentina, yo la verdad no conozco cuál es la situación de las Fuerzas Armadas de Brasil, pero acá en Argentina, ahora con todo lo que pasó con la era de San Juan, quedó a la vista que están muy deterioradas prácticamente sin presupuesto. ¿Crees que acá en Argentina pueden tener cierta fuerza también como para imponer un candidato, como vos decís, que pasó con Brasil? No, no, claro. Hay una diferencia sustancial. Brasil no perdió la guerra de Malvinas. Claro. ¿Se entiende? Eso es muy importante, es un antes y un después en este desarrollo. Pero vos observá lo siguiente, desde que Alfonsín hizo el punto final de la obediencia de vida, Menem el Indulto y Cristina Kirchner con el nombramiento de César Milani, ha habido sistemáticamente un intento de reconstruir todo eso, o el dos por uno. Es decir, abrir ese terreno. Y acá te quiero enseñar algo que quiero que la opinión pública le preste atención. Estos ejércitos, andando nuestro como el brasileño, ejercieron un entrenamiento represivo agudo, encabezando el ejército de países latinoamericanos que fue a pacificar Haití. El comandante de jefe brasileño, ahora no nombró a ministro de defensa. En Brasil y en Argentina tenés prohibido por laía hacer espionaje interno, que el ejército reprime y todo lo demás. Se entrenaron en Haití. ¿Quién envió las tropas argentinas a Haití? No te lo sabía. ¿Quién mandó? ¿Quién firmó el decreto que diga, el ejército argentino va a Haití? ¿Y eso fue durante el gobierno kirchnerista, o no? Claro. Claro. Entonces, papá, escuchá bien esto, Bolsonaro sale y la militarización sale de decisiones tomadas por el gobierno kirchnerista. ¿Y en Brasil quién las mandó? Lula. Lula. Claro. Es decir que estos movimientos, que se jactan de autonomía, de independencia, de democracia, son el huevo de la serpiente. Se crían ahí adentro y terminan. ¿Vos sabés que las fuerzas de la ONU, de América Latina, de América Latina, están acusadas de abusos sexuales, violaciones de niños? Es decir, es una noticia que corrió, ¿no? Bueno, de ahí sale el operativo militar en Brasil. Quiero llamar la atención. Entonces, el mensaje al pueblo argentino es que ante una crisis de envergadura de este tipo, tenemos que evitar que la iniciativa la armen desde arriba, los poderes políticos, etc. Y la crisis la tenemos que resolucionar desde abajo. Es decir, nosotros pretendemos con el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, de ser la iniciativa política que le dé una solución al derrumbe económico del pueblo trabajador y que le dé una solución a todo este impasse político. Porque el peronismo está votando el programa del FMI, y de lo contrario no hubieran tenido la aprobación del presupuesto. Jorge, ¿cuál es la autocrítica que se hace la izquierda en este contexto en el que la mayoría de gobiernos latinoamericanos que estaban cercanos al populismo, ahora están mirando hacia gobiernos de centro, centro de derecha, y por ahí la izquierda no logra salir de ese lugar con pocos votos en general? No, en primer lugar separemos la izquierda PT o la Cámpora de lo que es el Frente de Izquierda. Yo te pregunto por el Frente de Izquierda. Claro, porque tanto en Brasil como en Argentina trazamos una línea divisoria completa, nosotros no somos partidarios del acuerdo con Chevron, ni el de arreglar con el Club de París, ni entregarle el petróleo a Repsol, ni lo de Lula que nombró presidente del Banco Central, presidente del Banco de Boston. No, entiendo en qué me refería a ese sector. No, entonces en un primer punto reivindicar para nosotros haber previsto y haber señalado anticipadamente que este iba a ser el desemboque de estos gobiernos. Cuando lo hicimos en su momento, ¿cuál era la reacción de mucha gente? Estos son una secta, no les gusta nada, che viejo, una que les caiga bien. Mirá en qué terminó. Entonces en primer lugar una reivindicación. La crítica, y la hago sistemáticamente en los medios públicos, yo soy partidario de ventilar todo. Como nosotros queremos la democracia, hay que empezar por transparentar también cómo vos llegás a una decisión. Y no después decirle al pueblo qué decisión tomaste. Es que hay un flirteo, ¿cómo te puedo explicar? Hay una pasividad en presentar a la izquierda como alternativa de poder. Y probablemente porque digan, bueno, sos el 3, 4, 5% de los votos. Pero Bolsonaro era el 0,2. Es decir, en política no son los votos que acumulaste antes. Si la iniciativa que podés tomar en una crisis política, la que determina esto. Nosotros en esta crisis política, ¿qué estamos diciendo? Mientras Macri siga gobernando con sus cómplices como Mansur, como los diputados peronistas y todo lo demás, van a destruir a la Argentina. Jorge, tengo una consulta. Se acerca el fin de año, los ánimos siempre se crispan a esta altura del año. Estamos atravesando una situación muy complicada. Y desde el oficialismo se vienen denunciando desde hace rato que hay algún tipo de acciones o de movimientos que buscan desestabilizar, generar inquietud, alterar un poco más los ánimos, un poco más de lo que están. Ahora, si a fin de año, ¿ustedes cómo lo ven desde las bases, desde los lugares donde ustedes se mueven? ¿Cómo lo realizan? Estamos haciendo una manipulación política. Te quiero decir lo siguiente. Este discurso del gobierno tiene 10.000 años. Desde Egipto, cuando lo de abajo protestaba contra la regla, decían, bueno, esto es subversión, desestabilización. ¿Se entiende? Ellos están haciendo dos cosas. En primer lugar, un trabajo de infiltración en las movilizaciones apareció en la tele infinidad de veces para crear un desasosiego y todo lo demás. Y en segundo, instalar la idea de que el pueblo no tiene derecho a rebelarse. Que si quiere abrir la boca, espere dos años cuando se vota. Mientras tanto, si te echan de laburo, te bajan el salario, los edificios escolares se vienen abajo, aguantátelas. Acá vos abrís la boca en octubre de los años impares. Eso es inadmisible. Los regímenes constitucionales no fueron solamente hechos para frenar a la gente. También consagran una serie de derechos y libertades como protestar, manifestar y actuar. Tienen que respetar, obviamente no lo van a hacer, el derecho a la rebelión popular. Si a mí me meten la mano en el bolsillo, me destruyen la posibilidad de desarrollar una familia, mientras una élite empresarial desfila por Comodoro Pi, por chorra colectiva, de los fondos públicos, de las obras públicas, etcétera, etcétera. Y Macri, en lugar de decir subversivos, ustedes están socavando mil años de cárcel, le están elaborando una ley de amnistía. Y el otro diciendo, sos un arrepentido, bueno, quedás libre. Es decir que hay dos medidas acá. Dos pesos, dos medidas. Si vos sos de la élite empresarial, te podés saquear a un país y al final vas a quedar afuera. Como va a quedar afuera ahora el presidente de Odebrecht en Brasil. Pónganle, cuando lo liberen, llámenme, ¿eh? Y me cobran esta discusión que tenemos esta mañana. Entonces la indignación es evidente. Frente a esa realidad, vos tenés que apoyar que el pueblo se revele, que se aumenten los salarios. Este Bolsonaro ya dijo que va a privatizar las jubilaciones. Eso es todo el diablo. Y acá, Macri también quiere aumentar la edad jubilatoria, sacarle la plata al fondo de garantía del ANSES, privatizar... Tengo una última pregunta. Estamos hablando de corrupción a nivel político, de políticos y empresarios que desfilan por tribunales. Acá en Tucumán, particularmente, lo que se está viviendo es una guerra entre bandas narcos que están afectando casi todos los barrios de la periferia de Tucumán. Muchos muertos, mucho miedo, mucha inseguridad. Ustedes que militan con mucha gente que vive este tipo de realidades, ¿qué les llega? ¿Qué creen que se puede hacer? ¿Cómo habría que actuar en este tipo de casos? Bueno, por lo mismo que decís vos, de que estamos ahí y todo lo demás, hace años que el tema de la seguridad de los barrios nos conmueve la cabeza. Porque en el siglo XIX, cuando males de este tipo arrasaban, los socialistas de aquella época tomaban la tarea de organizar los barrios, organizar los sindicatos, y la clase obrera asumía el control que no asumía el Estado. Acá los sindicatos, organizaciones vinculadas a distintos tipos, porque son burocráticas, se desentienden de eso. Y en el fondo, el narcotráfico no puede operar si el Estado y la policía no libera el territorio. Claro. Vos tenés acá, también de nuevo, que el problema es el encargado de resolverlo. Él es el problema. No puede ocurrir de otra manera. Hay una especie de... Te voy a dar un ejemplo concreto. ¿Hay un tipo más represor que Trump? Y todo indica que no. Todo indica que no, por lo que él mismo dice, sus groserías y todo lo demás. Pero Estados Unidos es el país que consume más drogas y está creciendo. Y los opiáceos ya están matando a la población. El país que se jacta más de la seguridad, que tiene policía militarizada en los estados, es donde más circula la droga. Y después atacan a México, porque la droga viene de México. Ahora, la pregunta es lo siguiente. Si los norteamericanos no se drogaran, ¿a quién le venderían los mexicanos una droga? Exactamente. Entonces tenés esta contradicción, porque el narcotráfico es una fuente elevada de beneficios. En este momento, te doy un dato preciso. El banco Danske de Suecia o Noruega, creo que de Suecia, está siendo intervenido por gigantesco lavado del dinero de la droga. Es una fuente del negocio bancario. Y el negocio bancario cuenta con el secreto bancario. Y bueno, está todo armado. Está todo armado para que prospere. Yo, como primera medida, digo, como un gobierno de trabajadores, primero levantamos el secreto bancario. Abrimos todas las cuentas de los bancos y de ahí para abajo arrancamos, siempre tratando de que se organice el pueblo y tome conciencia de este problema. Somos furiosos enemigos de la droga adicción. Mirá lo que te voy a decir, porque te lo voy a decir en forma doctrinaria, esa forma que mucha gente dice, ay, este es un izquierdista, mirá cómo habla. Te lo voy a decir, adrede de esa manera. La droga adicción es un arma del capital para destruir a la juventud trabajadora. Jorge, muchísimas gracias. Por favor.